Desde Curimón, para China y el Mundo, Radio Tierras Negras. Estás escuchando Radio Tierras Negras, desde Curimón, provincia de San Felipe, quinta región, Chile. En Radio Tierras Negras, te indicamos la hora. Dieciséis horas, veinte minutos. Estamos de vuelta, pedimos las disculpas correspondientes a nuestros auditores. Al parecer, Facebook no había cortado la transmisión. Pero ya estamos de vuelta para continuar esta conversación con María José, que fue parte de Talento de la Concagua. Así que, Vicky, continuemos. Gracias, María José, por esperarnos. Aquí estamos. Oye, ¿me escucha, María José? Sí, todo bien. Súper, gracias por esperar. Seguimos entonces conversando como de la conexión que tienes tú con el Valle de la Concagua, como que nos estabas contando que claro, que tú de niña vivías en Saladillo, pero después ya te viniste a instalar más como, si bien Saladillo es parte del Valle, como más central en el Valle, podríamos decirlo, y a convivir de una manera diferente con él. Así es que te seguimos escuchando. Sí, claro. O sea, que Saladillo es montaña. Entonces, es como otra la relación que uno tiene, pero claro. Y no, y como decía, en ese tiempo, cuando uno iba al colegio, como que, bueno, en verdad yo no sé cómo es ahora en el colegio, pero ahora en todas partes uno escucha la palabra territorio y como, como hay como una necesidad de sentirse en un lugar, está muy, es como algo que, que está muy consciente. En ese entonces, no sé si es que porque yo estaba como muy, siempre como en las nubes, o porque tampoco me, me sentía como muy parte, ni siquiera me lo cuestionaba de lo que significaba crecer en este lugar donde uno ve las montañas por todos lados. Y como les decía, después cuando yo me fui a vivir por muchos años afuera de Chile, como que ahí por primera vez, entendí qué es lo que significaba ser de un lugar y cómo ese lugar a uno le da una forma, le crea una cosmovicción, finalmente. Porque quienes crecemos rodeados de la montaña, somos distintos a quienes crecen al frente del mar. Entonces, bueno, así fue como yo, al llegar acá, después de esos seis años que estuve lejos de Chile, como que me replanteé y comencé recién como a valorar que era este lugar donde yo había crecido y tal. Y fui como enamorándome también de eso. Sí, en el capítulo de la semana pasada hablábamos con Tere González de lo mismo, como de la identidad de vivir en el valle, de ver todos los días la cordillera, la montaña. Es súper rica, entonces cuando uno va a otro lugar o cuando no la ve, se extraña y es raro, es como, esto no es mi hábitat, no sé, al menos a mí me pasa eso, como que uno sale donde vas caminando, vas a ver cerro, vas a ver montaña y es cuando un otro tipo de paisaje que no hay es muy diferente, es muy raro, puede ser hermoso igual, pero no tiene la identidad que uno siente con las montañas de acá. Sí, sí, pasan muchas cosas, como lo que surge de un lugar a nivel como manual, como la cultura que se genera desde las artes visuales o desde los oficios o desde la artesanía, está completamente relacionada a cómo es el paisaje que habitamos y qué es lo que crece en ese paisaje, cómo es la relación del sol y la luna con los cultivos, entonces es como un sistema súper complejo. Hay un término que es como estar, como que uno dice ya, como estar conectado, pero hay un término que es como cableado un poco al territorio, porque de verdad el lugar donde uno crece y donde uno vive es como que hay una frecuencia que no es lo mismo, o sea, por ejemplo, en distinta, esto lo conversaba otra vez con una amiga como una de las residentes, como vivir en la montaña o en las alturas tiene una incidencia en cómo pensamos, cuál es nuestra, porque hay otro nivel de oxígeno, nuestra relación con el cielo, como con esta amplitud, con este infinito, entonces si uno logra estar como consciente de esas cosas y de poner atención a eso, se da cuenta que efectivamente vivir rodeado en la montaña o en las montañas entrega otra frecuencia. Sí, sin duda es que sí. Y eso en tu trabajo como artista visual, como la montaña obviamente que te inspira, pero también ¿qué otros componentes del valle son los que te inspiran para crear tu trabajo, tu arte? Yo como cuando empecé a habitar aquí este espacio y como a trabajar en silencio, como a dejarme un poco inundar por lo que estaba en el lugar, los pajaritos, como de verdad el silencio que no pasa nada. me empecé a escuchar a mí misma, empecé a escuchar el pensamiento y además que bueno, cuando yo llegué acá también yo tenía una práctica, esto fue antes de ser mamá, tenía una práctica de meditación muy como muy constante y como de harto tiempo, entonces tenía como mucha conciencia de la actividad mental y así fue y eso después como que lo trasladé a la idea de la naturaleza que a uno la rodea como como en el fondo a uno le está hablando también el paisaje que uno habita habla de cómo son los seres que lo habitan, por ejemplo si la naturaleza y si el paisaje que estamos viviendo está convertido en un desierto es porque la condición humana también está más o menos así, también está igual de, tampoco he tenido quizás en la humanidad que tenemos en tan mal estado el cuidado de la naturaleza, por ejemplo donde yo vivo hay un vertedero que ahí hay un tema de gestión de residuos, la gente va a tirar basura, incluso algunas instituciones me he encontrado con basura de instituciones, entonces claro, si uno empieza a ver como afuera este espejo de lo que está pasando como adentro del poco autocuidado que existe también a nivel de conciencia de la información que dejamos que ingrese a uno entonces mi trabajo es como una escucha es como una escucha a lo que yo voy internalizando de lo que voy viendo afuera y también la escucha como de como de estos elementos de la naturaleza los árboles las flores y que al final es como son mensajeros también entonces como un juego entre la poesía la psicología la ecología y voy ahí hilando distintas temáticas muy libremente sin ninguna tipo de como de estructura más bien dejando que todo se diga Vicky si me permite preguntarle algo a María José para que le expliquemos a la gente cuando hablamos de artista visual ¿qué tipo de trabajos son los que tú haces? bueno el artista visual es una carrera es una carrera como un médico como un abogado como un profesor es algo que uno va a la universidad y estudia cuatro o cinco años y después uno elige si se quiere profesionalizar o sea si quiere seguir estudiando en mi caso yo tuve unas becas y fui a hacer un magíster en artes visuales que entonces lo primero es decir eso que los artistas visuales somos una profesión y es un pintor puede ser una persona hay distintas áreas los pintores los que están dedicados al grabado los que están dedicados a la escultura y distintas también multimedia o medias que uno va por ejemplo ahora el textil también es una es un nuevo como siempre ha existido el textil de la historia de la humanidad existe pero desde los inicios de la humanidad pero ahora también como parte de la malla curricular entonces un artista visual es un profesional que se dedica a crear imágenes ya sea bidimensionales bidimensionales o de cuatro dimensiones si es que es un video por ejemplo que en el fondo es un registro visual de distintos elementos de la de la vida de la historia de entonces mucho por ejemplo de lo que uno puede observar de la historia de un país o de un pueblo muchas veces se agradece a y se logra dar a conocer por el trabajo que hicieron los artistas porque en el fondo las imágenes que se están creando son un registro de la historia eso eso es un artista visual y en tu caso si le pudiéramos decir a la gente qué tipo de trabajo específicamente en los que tú desarrollas pinturas yo estoy dedicada al textil textil claro uno puede decir como textil contemporáneo yo no le pongo ese apellido pero es como para darle como un contexto porque por ejemplo que es un trabajo que está muy relacionado con las artesanías y con el oficio del bordado en Chile tenemos la tradición de las artilleristas por ejemplo entonces lo que yo me dedico es a trabajar bordado y teñido de telas con plantas pero todo desde una perspectiva contemporánea ya gracias María José y en este trabajo como artista visual y todo como tu trabajo como de que cierta manera depende del valle como entre la inspiración y las condiciones que esté el valle puedes manejar de mejor manera tu huerta ¿cómo te gustaría o cómo visualizas tú el valle en unos años más? o sea lo primero que yo como tengo un poco como bandera de lucha se podría decir es el tema de la basura la gestión de basura a nivel local a nivel doméstico de las casas y también obviamente a nivel municipal también porque si las personas que me están escuchando quizás saben al recorrer las distintas calles que están por el distintos sectores del valle de Concagua que están en la ruralidad misma se dan cuenta que hay basura por todos lados por todos lados entonces aparte claro como de uno piensa como claro están los monocultivos y todo eso pero para mí es como mi bandera de lucha como el caminar por un lugar y que esté lleno de basura como el vecino que va a tirar los pañales así al suelo y después vienen los perros y atacan la bolsa de basura con comida entonces mi sueño es eso yo quisiera que ojalá municipalmente existieran algunos programas bien potentes en relación a la gestión de residuos a cómo los residuos se pueden transformar en tierra y eso nos ayuda también a cuidar nuestros jardines o devolver toda la tierra también pero claro definitivamente va por ahí como sería mi sueño qué bien qué linda esa parte esa conexión con el valle y la conciencia que estás creando porque en estos mismos talleres o en las actividades o ahora quienes te estamos escuchando también vamos creando conciencia de cómo con pequeñas ojalá también grandes acciones podemos ir mejorando nuestro entorno nuestro lugar separando los desechos que algo que de alguna manera está como de moda y me parece bien pero todavía hay estos como vertederos que la gente a veces ve un poco de basura y va lleva más más de la que hay se va transformando en un gran vertedero pero también hay personas maravillosas que ven este pequeño vertedero y comienzan a limpiarlo y ya se acaba entonces qué bonito eso como visualizar el valle ojalá con este tipo de personas que son las que que se preocupan las que lo limpian las que lo mantienen y también y sorry que te interrumpa pero y también ojalá no tener que llegar a esa instancia o sea como como no depender de los que van y limpian el cerro o los que van y limpian el potrero al lado sino que pensar como personas que estoy comprando de verdad necesito comprar esto como como también tomar esa responsabilidad de cuáles son nuestras decisiones de consumo porque cada vez somos más entonces no podemos seguir no podemos pretender que si seguimos igual vamos a seguir como si no pasara nada o sea consecuencias van a haber si seguimos a este ritmo de consumo y de generación generar basura y todo eso sin duda que si todo tiene consecuencias si me permite leer María Inés Toroguerta hola chicos buenas tardes como siempre los felicito por tan excelentes programas saludos a la señora María Inés sí cariño cariño a la señora María Inés muchas gracias por vernos y por estar siempre cercanos al vivo Curimón y a darnos una manito amiga es una señora María José muy colaboradora de acá de Curimón qué bonito qué bonito lo que están haciendo ustedes también sí es bonito como esta nueva forma de trabajar con la comunidad es bonito entretenido y las mismas personas que uno conoce siempre yo que vivo acá siempre en Curimón las va como redescubriendo así que me encanta oye María José y ¿cómo crees tú que aportas con tu trabajo al lugar que habitas? como por ejemplo con tu trabajo en la huerta o con este mismo trabajo de las plantas que también tienen su lado medicinal ¿cuáles serían como los aportes que tú ves más en este sentido? o sea yo creo que hay como distintos niveles de como de impacto como preguntan en los proyectos así porque en el fondo bueno uno es como claro como el hecho de cultivar hierbas medicinales que no han sido trabajadas o sea no se les ha puesto químico que son de libre polinización que son flores locales porque eso hubo un tema un tema enorme el tema las flores o sea a veces las flores que se compran en la florería vienen de Colombia por ejemplo se vienen con una huella de carbón enorme ya como partiendo por eso como generar un un proyecto local de de trabajo local que en el fondo están aportando porque no son plantas que están como creadas como 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 polinización cerrada que en el fondo se venden las semillas ya estas plantas están duplican la vida de polinizadores duplican la cantidad de mariposas que vienen acá aumenta la biodiversidad se sana el suelo y eso puede que ocurra aquí como en este sitio pero es igual tiene un impacto en los sitios vecinos si es que hay un poco más de agua acá porque la tierra ha sido más protegida más cuidada al lado también va va a haber más humedad va a haber más presencia humedad eso por un lado a nivel como también con la comunidad bueno los trabajos que yo he estado como empezando a realizar muy de a poco en relación a la residencia y los talleres que fueron como una iniciativa como gratuita que les entregué a la comunidad este es el primer año que yo estoy ejecutando finalmente ese proyecto y ha sido lento hay un poco de resistencia como de querer recibir estas oportunidades porque no sé un taller es gratuito entonces quizás como una resistencia a algo nuevo pero ese es un gran aporte como entregar traer artistas de distintos lados con distintas visiones y también recorridos que puedan como darles un espacio creativo a las mujeres principalmente en el campo que están ahí como generalmente muy metidas en la casa sin espacios de esparcimiento donde puedan además encontrar como abrirse abrirse vincularse y bueno y a través de mi arte como lo que les decía un poco antes quizás como levantar un poco de ese registro de una visión una de las tantas visiones que hay acá en el Valle Concagua porque ahí somos hartos artistas que vivimos acá y lo otro que yo creo que tiene que ver con la crianza de un hijo que está creciendo en este entorno que está viendo una mamá que costurea que está como viviendo fuera del sistema igual como que no depende de instituciones que ha logrado como parar distintos proyectos a puro pulso y autogestión y colaboración y trabajo mucho trabajo y como eso también va a tener un impacto en las decisiones que después va a tomar y también como lo que a uno le va sanando la tierrita el trabajo de la tierra que también uno es un ser humano más feliz más conectado y eso también tiene un impacto en quien está cerca tuyo igual es un largo camino con las comunidades yo no tuve una muy buena entrada al principio por mi experiencia por el tema de la basura precisamente igual solucioné ese problema como a pequeña escala aquí como en este metro cuadrado se podría decir pero uff mucha resistencia de los cambios entonces desde a poco yo creo que si esto persiste que yo creo que si va a ser estos proyectos si van a durar los beneficios y como el impacto se va a ver en unos años más así como bien concreto si todo lo que es con la tierra es como un trabajo de mucha paciencia yo me imagino que no es como otras creaciones que uno lo hace y al otro día ya está listo acá es con paciencia con mucha espera de tiempo de años pero que al final va a tener como no sé lo mismo que hice desde tu hijo cuando esté grande ahí vas a ver como los frutos más importantes quizás de haberte visto toda la vida ahí guerreando para buscar tu espacio para trabajar para tener tu casita verde y de esa misma huerta tener trabajo con las flores y todo así que yo creo que vas por súper bien un buen camino María José te felicito te admiro un montón porque hay que tener harta resiliencia para poder vivir así y ahí sola con tu hijo entonces aperrando contra el mundo y dependiendo el valle y tu espacio así que de verdad con mi admiración Vicky me gustaría preguntarle con respecto a las plantas medicinales a las flores que cultivan ¿qué pasa con esas flores? ¿se venden? ¿cómo es el asunto? sí bueno yo tengo una de las de los proyectos se llama La Flor que es una en la cuenta de Instagram donde yo vendo sahumos que son como incienso se podría decir con estos con estas distintas flores que voy cultivando la base de lavanda porque es lo que más tengo y es una hay millones hay más de mil variedades de lavanda esta es una variedad que es específica para desinfectar y para para que al quemar vaya limpiando y purificando el aire no solamente desde el punto de vista como vibracional sino que químico también y también hago coronas de flores también aromáticas son como perfumes y puras flores medicinales también entonces el uso que tienen es como de uso holístico como que se pueda generar como para ir ritualizando la vida como no sé tenerlas en algún altar o si es que uno se agrupa con amigas poder otorgarle algún significado y ir quemando los sahumos o la corona también se compra mucho para matrimonio como recuerdo de matrimonio me han comprado mucho las coronas para también para ceremonias de bautizo o para poner en las casas como decoración pero ese es el como el formato y también flores comestibles que también hace poco estuve como dejé de hacerlo por el invierno a un restaurante en San Felipe que le proveía sus flores comestibles y y eso todo orgánico y cultivado aquí con mucho musito interesante saberlo ¿sabes por qué te preguntaba? porque recién cuando dijiste que se traían flores del Ecuador yo soy mucho de regalar flores y arreglos y que en el tiempo de la escasez un arreglo me vino a valer 20 lucas entonces quizás hay otra forma de conseguir flores en tu emprendimiento bueno a eso es lo que yo apunto yo con este mundo de las flores conocí como ese otro rubro de las flores que son que venden como para el cementerio que hay muchas que se producen todavía en Chile hay muchas pero la mayoría o sea esas flores no todas son de polinización abierta son semillas que se compran o sea transgénicas algunas están como es como un laboratorio un poco y mucha flor viene de de Colombia que es donde donde hay agua donde está el agua entonces por eso los valores de las flores también porque es un es un negocio que es a escala no es local no está no es como que uno va y le compra a la chacra de flores si alguien te quiere comprar uno de estos arreglos ¿cómo te comunica? por la flor mi página de instagram es arroba le estoy diciendo así lentito guión bajo la flor ya sí ahí hay coronas a humo unos ramitos chiquititos Damián de florcita que vaya a quedar como rey ¿eh? vamos a buscar algo diferente claro ya no contemos tanto detalle entonces para que no se entere la jovita oye María José ¿cómo ves tu trabajo ahí en un tiempo más? ¿te ves ahí en el valle en ese mismo espacio o te gustaría crecer o emigrar ir a otro valle quizás ¿qué esperas de eso? buena pregunta yo soy bien a ver esta es como la primera etapa que yo llevo tanto tiempo viéndolo en un solo lugar yo siempre digo que yo estoy en transición estoy en constante transición no tengo planes de irme a ningún lado por ahora pero siempre estoy abierta a las posibilidades me encanta y como que he tenido como esa bendición de vivir en muchos lugares variados distintos desde que estoy en el colegio entonces me gusta me encanta como esas como llegar a un lugar y no saber nada de ese lugar y también uno ser nadie me encantan esas oportunidades así como de partir de cero los hechos millones de veces no les tengo miedo para nada así que siempre estoy abierta como aprovechar todo lo que venga nomás y en relación como concreto a mi trabajo igual tengo como ahí tengo como un poco más definido lo que yo quiero hacer como yo llevo más de 20 años dedicada sin parar al arte visual a producir obra y siento que todavía me falta como recibir como que siento que le he puesto harto cariño a eso y como que la devolución de esa energía que le he puesto se está recién empezando a devolver pero tengo ganas de como de claro en algún minuto trabajar con algún proyecto financiado ya no quiero seguir exhibiendo acá en el Bahía con Caguas lo hice este año y bueno igual va a venir una exposición en noviembre en el Centro Cultural de Lozano pero pero ya es como el último año que me voy a poner mi energía acá porque también ya están apareciendo cosas en otros países como que siento que en ese sentido sí me veo como despegando no sé si en Chile como que dicen que uno no es profeta en su tierra yo me siento un poco así por cosas de la vida que me ha tocado como que me llaman de otros lugares pero no sé como que ahí claro ahí tengo más clara esas aspiraciones quizás como a salir del valle cuando se trata como de mi trabajo de artes visuales ya ese sería como el desafío que tiene como quizás el reconocimiento también de un trabajo de tantos años sí sí como quizás ingresar a un espacio más a una representación de alguna galería o como claro como tener un poco de un poquito más de certeza en ese en ese rubro pero también no me quita el sueño o sea como confiando no más que todo se va a ir dando a medida que tiene que ser no confiando en los procesos Vicky me gustaría preguntarle pensando en que recién dijo que a veces a muchos les pasa que no son profetas en su propia tierra pero ¿qué le pareció haber sido parte de Talento de la Concagua? desde este rinconcito de acá de Curimón se fijaron en su trabajo y fue parte de esto Sí bueno es verdad y en ese sentido yo como muy agradecida en el sentido que ustedes vieron como lo la integridad del trabajo como que no se fijaron en algo y esto como que iba no solamente conmigo sino que con quienes fueron presentados como una cosa mucho más de personas como ¿quién es esta persona que crece en este lugar que desarrolla este imaginario? y eso es lo que a mí me encantó del trabajo y además del resultado o sea el video de una calidad excelente de primera cumplió o sea yo además que las expectativas como que ni siquiera tenía como no jamás me imaginé cómo iba a ser pero creo que fue no podría haber cumplido mejores las expectativas y también es bonito como recibir ese reconocimiento de un equipo que es de profesionales también que están trabajando con la comunidad y que tienen como intereses como con la gente no con como que eso es lo que me interesa como un tema humano más humano y no necesariamente relacionado como como con ideas que puedan tener que nos separen sino que todo lo contrario como con ideas que nos que nos reúnen y eso es como lo que ha sido donde yo apunto y por eso agradecidísima de ese reconocimiento sí María José gracias a ti también porque ese proyecto partió como algo muy chiquitito como de hacer unas pequeñas cápsulas mostrando el patrimonio vivo del valle que es como lo que a veces más cuesta visibilizar porque si bien uno ve que hay iglesias hay casas hay cosas eso es más obvio porque lo ve todos los días en cambio las personas no yo te puedo ver y no tengo idea lo que pasa contigo entonces desde ahí nace como algo muy pequeñito pero fue gustando cada vez más le fuimos tomando cada vez más cariño como que ese día del lanzamiento era pura magia como de tenerlos a todos ahí de poder también conversar compartir abrazarnos y esto porque al final el objetivo final del largometraje lo logramos entre todos no fue algo que fue de Fundación Lepe ni de Vivo Curimón sino ustedes los que creyeron en esto no habría sido posible jamás así es que te agradezco también como que se ve el amor que le pusieron al trabajo y eso es lo como lo bonito porque en el fondo además personas que han estado décadas dedicadas a un oficio que a punto de desaparecer y que ustedes les hayan además dado ese espacio no es un honor demasiado además estar al lado de ellos así como europeas como todas estas personas que tienen una tradición enorme y que en verdad son maestros son maestros sí eso 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 que hicimos como buscar como cosas nuevas pero también las tradiciones lo más los trabajos más antiguos que como don Norberto o el maestro Cato que lo siguen manteniendo y siguen trabajando y viviendo de eso y hacerles un espacio un lugar y poder mostrarlo al valle ojalá ya pronto poder tener noticia y que salgan algún canal nacional y que todos de alguna u otra forma se hagan famosos por así decirlo y que se vean que aquí hay mucho talento muchas personas que están trabajando desde sus espacios desde sus casas desde sus talleres y siendo un aporte al valle pero también ganándose la vida de esa manera así es que estamos muy felices de lo que se logró con Talento de la Concagua sí yo creo que inspiraron a muchos con el proyecto definitivamente sí oye María José y ahí cuando fuimos a sacar fotos y todo para ir cerrando lo de Talento fuimos a entrar a tu huerta y tú nos comentabas que a veces así como que andas desganada o algo y entras a la huerta y todo cambia cuéntanos como que se siente entrada tu huerta como esa energía que que transmite y bueno es que hay como la parte la belleza es lo primero yo quizás como soy visual entonces como que estoy como muy necesito como hay algo con la armonía con los colores que me calma y cuando uno ingresa y cuando uno ingresa a una huerta el olor cuando sobre todo en época de primavera que está todo como despertando está todo vivo absolutamente todo vivo y todo lo que está y todo lo que está vivo está respirando entonces como que uno se siente como en presencia de otros seres y se siente como sostenida es imposible no sentirse como más tranquila más ligera bueno no es no es como sabemos que en el fondo las plantas nos protegen tienen espíritus se sabe que a veces como este dicho popular de que cuando una planta de repente se apesta o se pone se marchita en presencia de alguien que llegó a la casa y es porque la planta como que absorbió la energía de esa persona como para proteger a la otra bueno eso es como así funciona entonces yo ingreso ahí me vuelvo llena de energía me quedo como un poco en pausa y bueno y los aromas es muy sensorial y estoy muy agradecida y como también haber transformado lo que fue como el encierro del COVID haberlo transformado en eso como en esa posibilidad de bueno ya que ahora no me voy a mover a otro lugar por viaje por trabajo voy a echar raíces y y es un aprendizaje de la vida también las semillas todo lo que toma en germinar todo lo que toma en crecer los cuidados que necesita cuando se enferma entonces es un espejo de nuevo entonces es como una maestra sí y ahí y ahí en tu huerta o en algún espacio de tu casa conservas alguna especie nativa lo que yo comencé a hacer apenas me di cuenta que bueno empezó a llegar el agua a regar por tendido que es como por botado que le dicen que se inunda empezaron a rebrotar todos los árboles que vivían acá nativamente como los espinos y los algarrogos entonces lo que yo hago acá es como permitir que donde aparece uno crezca y y como regenerar su el bosque que en algún minuto constituyeron porque la agroindustria otra de las cosas que generan el medio ambiente es eso que va sacando finalmente el bosque nativo de esa zona entonces esa es como la labor que yo voy teniendo y también van creciendo otras hierbas aparecen solas algunas hierbas que no todas son nativas pero pero también son aparecen aparecen hay un hay el cardomariano hay reapareciendo también que también es una hierba bastante medicinal y también de este territorio sí qué lindo que les des como ese espacio de volver a vivir de revivir oye María José ya estamos cerrando el programa muy agradecidos de tenerte acá con nosotros conversando hoy y antes de cerrar me gustaría que nos dejaras como un mensaje para las nuevas generaciones que habitan el valle como qué le dirías tú pensando también en tu hijo así como o los mismos consejos o lo que espera de tu hijo que le a enfocarte como en las nuevas generaciones o sea yo como lo que yo creo es que todo parte en la salud mental y de ahí para afuera entonces y creo que producto de como de las nuevas tecnologías hay un tema con la del COVID de como aislarse hay un tema que las personas se olvidan de que necesitamos a una red que nos ayude que nos sostenga entonces yo les diría que no tengan miedo a contar cómo se sienten a verbalizar cuando están ahí como tristes angustiados y que no se olviden que mirando al cielo se les puede todos sus sueños se pueden hacer realidad ese es mi consejo que vivan ahí y ojalá conectados a algo más grande que ellas o ellos que eso es lo que finalmente nos ayuda a transitar en los momentos más difíciles sí sin duda es que sí porque eso demostró también talento de la concagua que los sueños se cumplen entonces eso es súper bonito para inspirador para los niños para que a veces uno tiene alguna idea y la comenta con alguien y dices no, pero cómo se te ocurre y es como te baja todo y no sí se me ocurre y sí lo pueden hacer así es que gracias María José por acompañarnos hoy por por haber aceptado y haber creído en talentos también agradecemos a Damián que me acompañó hoy día a Gabriel que hace posible estas conexiones por Zoom que la tecnología a veces nos favorece un montón poder hacer los programas así así es que eso un abrazo grande un besito Vicky gracias por su trabajo increíble antes que cerremos el programa Dasma Guzmán dice mil gracias María José por su trabajo y todo lo que nos compartió en esta entrevista muchos cariños muchas gracias Dasma y gracias a todas ustedes hermoso el trabajo que están haciendo admirable sigan 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 y ahí en pantalla estaba apareciendo el Instagram que era la flor arroba guión bajo la flor claro apareció en pantalla harto ratito así que quien se interesó quien se interesa porque hay gente que ve después el programa buenísimo lo voy a compartir también tener alguno de los trabajos que hace María José de esa manera la puedo ubicar muchas gracias María José gracias un besito nos vemos chao que esté muy bien igual tú Damián gracias chao queridos auditores que estén bien desde Gurimón para China y el mundo Radio Tierras Negras en Radio Tierras Negras te indicamos la hora son las 17 horas ¿sí? 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 Gracias.